saludos muchachas aqui estamos cruzando el desierto muchachas jajaja saludos muchachas asi en el desierto donde yo vine casi asi es el parecido miren muchachas una de las cosas que yo me imaginaba allá en guatemala bueno decían muchas personas cuando llegaban allá en guatemala decían este allá en estados unidos no hay no hay árboles no hay montaña que todo es pavimentado solo es casa solo es edificio y no hombre miren muchachas aqui estamos en un bosque yo aqui estoy en nueva york long island ve y por cierto hace mucho frio ahorita ve saludo ve miren disfruten de esos árboles que estan ahi ve ve ahi estamos con todo saludos miren ve ahorita les voy a enseñar una toma como estamos aqui en nueva york este es un lago esta bien frisado miren muchachas aqui es tremendo el frio ve por eso es que andamos con dos sueter aqui es donde se puede agarrar pescado ve miren como esta ahorita aca esta bien frisado casi un pie esta frisado ve aqui ahorita voy en el centro en el centro de este lago muchachas aqui venimos nosotros siempre a ver a chequear un poquito el panograma aca y miren como esta en este lugar ahorita esta bien frisado ve ahorita solo para agarrar pescado hay que abrir un agujero y tirar el anzuelo miren muchachas miren como estamos aqui saludo ve saludo de del chapin en nueva york miren ve como esta este lugar saludos aqui estoy en el centro en el centro de este de este lago ve estoy en el centro ve saludos saludos a todos suscríbanse en mi canal de youtube a todos muchachas les invito a que se suscriban a mi canal y yo grabare videos contenidos asi de los que ustedes quieren saber pregunten ahi que quieren que les grabe saludos a todos ve aqui estamos ve este lugar esta esta calidad miren muchachas chulada mira esta es una chulada ve ahorita estoy grabando normal ve el otro video era en 360 que captan todos los lugares aqui estoy en medio de este lago ve como les dije aqui pues se puede abrir un agujero tirar el anzuelo y agarrar pescado ahi miren muchachas este es un lago ve esta frisado esta congelado aqui en nueva york esta tremendo el frio ahorita saludos y asi yo sali a grabarles eh para que ustedes gocen disfruten de este lugar ve saludos muchachas ahi ve estamos con todos los poderes ve aqui estamos ve ya volamos el drone ahi les miren un poquito de como se mira desde la altura tambien saludos saludos Gracias por ver el video. Estamos en medio de un lago. Compartan todos mis videos y así me van a apoyar. Y yo les mandaré saludos también. Y así es como ustedes me pueden apoyar. Compartiendo mis videos. Denle like si les gustó. Un saludo. Miren cómo está este lugar. Está bien pisado. Miren cómo está. Solo chequen cómo está. Bien frizado. Más peor que una nevera. Que una refri.